¿Qué información tienes tú? ¿Cómo está el plan en estos momentos en cuanto a la candidatura al gobierno del Estado? ¿Cómo arrancará Marta y Calonso el próximo 29 de abril? Descartamos completamente que estemos en empate técnico o que estemos abajo en las encuestas. Creo que lo que los candidatos de Morena tratan de generar es una percepción equivocada de lo que es la realidad hoy por hoy en el Estado de Puebla, pero sobre todo del ánimo social que se está viviendo. En ese sentido, las encuestas que han sido difundidas por distintos medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas le dan una clara ventaja a nuestra candidata al gobierno del Estado, a Marta, Erika, a Alonso. Y también estoy plenamente convencido de que a pesar de que estamos por arriba en las encuestas, no nos estamos confiando. Se está haciendo el trabajo correspondiente. Estamos trabajando de la mano con las estructuras. Estamos trabajando con todos los candidatos y las candidatas que están ya prácticamente listos para arrancar este próximo 29 de abril. El PAN y la coalición por Puebla al frente se va a enfrentar contra otra coalición que representa todo lo contrario. Representa lo peor del PRI. Representa prácticamente a ese PRI rancio, a ese PRI corrupto, a ese PRI ineficaz, que hoy está disfrazado de Morena, pero prácticamente son lo mismo. Y lo vemos con sus candidatos al Senado de la República, los vemos con los operadores que tiene Mario Marín ya operando para Morena en esta elección. Pareciera que compite Mario Marín a través de Morena, Jesús. Sin duda alguna. Creo que hoy lo que Mario Marín y lo que Morena ha hecho de manera equivocada es precisamente adoptar a Mario Marín como propio, como un perfil prácticamente que promueve el voto en favor de las y los candidatos de Morena. Y también eso es algo que tenemos nosotros la responsabilidad de comunicar y de informar a los ciudadanos. Que no se equivoquen, que hoy lo peor del PRI está representado en Morena y lo peor del PRI es Mario Marín.